Relato Manía Comunidad, de nuevo os dimos el poder de decidir. Esta vez con la vida de un niño en juego. Entre las opciones A. Que el padre Miguel salvase al niño de las fauces de la muerte e iniciase la búsqueda de la madre que lo abandonó. O opción B. Que la madre se topase en su camino por la supervivencia con el párroco y tras confesar su cruel acto, fuese ejecutada por el religioso. Y el resultado de vuestra votación ha sido, por sorpresa, opción Z. El padre Miguel logra rescatar al niño y lo educará en los valores de una nueva realidad. Mucho más cruda. Así actúa la sociedad. Padres abandonando a sus propios hijos. Ya no hay fe ni esperanza. Solo queda sobrevivir en un mundo plagado de depredadores. Ven conmigo, pequeño. El mundo nos ha abandonado. Pero yo cuidaré de ti. Todo irá bien. La educación de un niño en sus primeras etapas es clave. Todo lo que vea y aprenda se convertirá en la base de su comportamiento para el futuro. El padre Miguel, que había dejado atrás sus valores, inculcó al niño la efectividad y el pragmatismo del superviviente. La frialdad del cazador y la falta de culpabilidad del que no tiene un dios al que servir. Día a día adiestraba al niño en la dureza más extrema, privándolo de cualquier gesto afectuoso o de cariño. Sabía que en el nuevo mundo esos conceptos eran inútiles y solo le debilitarían. Tutelado por el párroco, el niño creció y aprendió todo lo necesario para seguir con vida. Asaltaban a los vivos y saqueaban a los muertos. Mentía, robaba, mataba. Todo ello con el único fin de seguir vivo un día más. Recuerda esta lección, hijo. Lo que más teme el hombre es que le arrebaten su alma. No es difícil de conseguir. Diría que hasta sencillo si sabes dominar estos tres conceptos. Miedo, castigo e ignorancia. No permitas que nadie robe la tuya. Sí, padre. Tras varios días sin probar bocado, se apostaron a la salida de una casa. Recientemente, habían visto entrar a un pequeño grupo de supervivientes. Solo tenían que ser pacientes. los emboscaron, pero lograron huir. Todos, salvo una mujer que cargaba con una bolsa de provisiones. Forcejearon como el gato que juega con el ratón. En el final, el final, le arrebató la bolsa de las manos. En la disputa, las miradas de la mujer y el niño se cruzaron. Ella quedó paralizada por una extraña y fulminante sensación de familiaridad, que por unos instantes sobrepasó al miedo que sentía. Iba a decir algo, pero no pudo. Y con una increíble destreza, el chico la decapitó de un machetazo. Varias latas de atún rodaron por el suelo hasta llegar a las botas del padre Miguel. Bien hecho, hijo. El resto entenderá el mensaje. Ahora no estaréis arrepentidos, ¿verdad? Nosotros no. Vuestras decisiones cuentan y mucho. Y como dijo aquel, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sed consecuentes con vuestras decisiones. Esta historia está viva gracias a vosotros. No lo olvidéis. Muchas gracias por todo el apoyo recibido y recordar que todo el contenido es 100% original. Y si nos queréis ayudar, difundirlo para que lleguemos a más gente. Ah, por cierto, si quieres, te dejo otro relato.